Lo cierto es que a todos los recogidos se sumaría otra negociación judicial que tiene que ver con delaciones que traería y podría contribuir con nuevas pruebas respecto a los testimonios de funcionarios de la otra constructora brasileña que tuvo también importantes proyectos en nuestro país, estamos hablando de OAS, que se entiende que en esta negociación han habido algunas marchas y contramarchas, pero se estaría logrando finalmente obtener esos testimonios. ¿Cuáles son los proyectos sobre el tapete, sobre los que tendrán que darse estas delaciones? Marco Vázquez con el reportaje. Panorama hizo pública una compra de 14 mil dólares, solo en alfombras persas, para la casa donde Nadine Heredia siempre vivió con su madre, cancelados en abril del 2009, el periodo que dejó más dudas en la investigación. ¿Quién gasta 14 mil dólares en alfombras? Ante esto, solo hay silencio. Las cuentas no cuadran, las sospechas nunca se responden y ahora las empresas brasileras tocan a la puerta con más consultorías, consultorías de miles de dólares para Brasil. La ahora conocida como la amiguísima, Calderón Binatea es una caja de sorpresas. Mientras era funcionaria del Estado, el acercamiento de Calderón Binatea a las constructoras brasileras no solo era afectivo, sino también pecuniaria. Este es un documento donde claramente se ve el nombre Rocío del Carmen Calderón Binatea y el de otra constructora brasilera. Estos son, en exclusiva, recibos de la amiguísima Calderón Binatea girados a la constructora, OAS Limitado, sucursal Perú. OAS, la gigante brasilera, le pagó a Calderón Binatea otra vez por las famosas consultorías. Las consultorías se realizaron a partir del 2010 y, por ellas, Calderón Binatea giró recibos por 10 mil dólares. Fuentes de Panorama han dicho que, coincidentemente, su mejor amiga, Nadine Heredia, empezó reuniones con dicha empresa en enero de ese año. Así, Nadine Heredia se habría reunido para enero del 2010 con el conocido funcionario de OAS, Valfredo Díazis Ribeiro, quien era director de la empresa en aquel entonces. Las citas se habrían realizado en el Hotel Los Delfines, donde Ollanta estableció su base. Los recibos de consultorías de Calderón Binatea para OAS fueron entregados en febrero del 2010. La consultoría señala solamente asesoría legal para licitación. Para fines de ese año, 2010, coincidentemente, Nadine Heredia se habría reunido con el brasilero Joao Piñeira, el presidente de la constructora OAS. La agenda Renzo Costa y las demás han sido fotocopiadas y certificadas notarialmente, hoja por hoja. La Renzo Costa es mayoritariamente de citas y reuniones. El 12 de enero del 2010, en la agenda Renzo Costa, aparece el nombre... ¡Balfredo! Los Delfines Valfredo 19 de octubre del 2010 5 PM Valfredo Joao Piñeiro Presidente OAS 1 PM almuerzo En casa de Valfredo Nicolás de Rivera 778 San Isidro La anotación Joao Piñeiro Presidente OAS No puede referirse más A José Aldemairo Piñeiro El mandamás de la gigante brasilera OAS Hoy, José Piñeiro está preso en Brasil Condenado a 16 años de cárcel por coimas en el caso Lavallato Mientras Nadine Heredia se reunía Coincidentemente la amiguísima recibía por cada consultoría De acuerdo a las boletas 10 mil dólares Menos el 10% de impuestos Exactamente 9 mil dólares mensuales ¿Cuál es la única cifra asociada al nombre Rocío o Chío Calderón Binatea Y sumada en la libreta pequeña del 2009-2010? Era casi obvio Chío, Valfred 17 de enero Más 9 mil dólares Correspondiente a diciembre 2009 Chío, 27 de enero 9 mil dólares Rocío, 5 de marzo del 2010 9 mil dólares Todo indica que esos 9 mil dólares Parejos mensuales Sostenidos De esas consultorías realizadas a OAS De acuerdo a los conteos de las agendas En realidad fueron a parar a manos de una verdadera dueña Cuando Nadine entró a Palacio OAS OAS En contratos ha hecho la empresa brasileña OAS En este periodo Por un monto mayor a los 1.400 millones de soles Este es el testimonio completo sobre cómo Seará se relacionó con Lavallato y llegó al Perú Este hombre se llama Carlos Alexandre de Sousa Rocha Su apelativo es Seará El cuarto testigo que asegura haber sido un burro que transportaba dinero Uno Uno de los famosos doleiros de Lavallato Son cientos de miles de dólares contantes y sonantes que todos sin excepción han señalado que traían para una sola empresa brasilera La constructora OAS La única relación comprobada de OAS y de dinero con algún político peruano Se encuentra en las agendas hoy de puño y letra comprobada de Nadine Heredia En 2000 Seará conoció al testigo estrella Hoy el gran colaborador eficaz de Lavallato El operador de dinero de las empresas constructoras Y el operativo para pagos de coimas a políticos y funcionarios brasileros Su jefe Alberto Youssef El testigo estrella de Lavallato Tres millones de dólares entre los testimonios de los doleiros Traficado hacia el Perú Entre 2012 y 2014 En los años 2013 y 2014 El declarante a pedido de Alberto Youssef Viajó a Perú cuatro o cinco veces para entregar dinero en la filial de la empresa OAS Situada en ese país En cada ocasión El declarante transportó 300 mil dólares Recibiendo el 3.5% de comisión Coas ha ganado decenas de millones de dólares Realiza la llamada Línea Amarilla de la Municipalidad de Lima Construyó el Centro de Convenciones de la Avenida Javier Prado Todo lo anterior en el periodo 2012-2014 El periodo preciso o coincidencia en que los doleiros traían millones de dólares para pagar coimas Este es el mapa parcial de acusaciones De aportes millonarios de empresas brasileras Para poner presidentes latinoamericanos Un escándalo internacional Se me convoca una reunión junto con el doctor Cristian Salas Beteta Al despacho del doctor Figalo Luego de cierta introducción media enredada del ministro Él tenía este oficio en las manos La carta que ustedes habían enviado a la empresa A la empresa Odebrecht La tenía en sus manos ¿Tú sabes quién es Odebrecht? Tú sabes, Odebrecht pone y saca presidentes Odebrecht es dueño de Perú Odebrecht es dueño de Latinoamérica La historia toca la puerta A la única política con señalamiento de plata De dos empresas constructoras brasileras Nadine Heredia Alarcón ¿Humala recibió o no recibió apoyo y dinero para ser presidente Y así beneficiar a las empresas brasileras? Fabre es parte de una empresa subsidiaria de estas grandes empresas constructoras Realizan consultorías a candidatos que posiblemente lleguen al poder Y de esa manera se establece una relación con las empresas grandes constructoras Que mantienen a este grupo Primero, lo de la plata de la constructora brasilera OAS OAS está reconfirmadísimo Chío Calderón prestaba su nombre Emitía estos recibos a OAS Y el dinero iba a parar a Heredia En estos apuntes de ingresos de dinero que Heredia contabilizaba Es donde ella traspasa la información de los recibos por honorarios Del dinero que recibía de OAS Chío Calderón 7 de mayo del 2010 Rocío, 9 mil dólares 18 de junio Rocío, 9 mil dólares 2 de julio Rocío, 9 mil dólares 12 de agosto Rocío, 9 mil dólares 9 mil dólares 9 mil dólares 9 mil dólares Exactamente la cantidad Que Rocío Calderón Vinatea Recibía de la constructora OAS La página 483 del informe Pari Lo dice todo Para la comisión Pari La conclusión no son aportes de campaña Sino una especie de pagos adelantados Existen indicios De COIMAS En el pago de honorarios profesionales Que luego habrían sido transferidos y registrados En las agendas de la esposa de Ollanta Humala Tazo Posteriormente presidente de la república Ya estaba pagando adelantado los sobornos Para las futuras obras que iban a recibir a cambio Cuando iban a ser gobierno Hoy más adelantados Agenor Franklin Medeiros Reveló ante el juez Moro Que como Odebrecht También tenían su departamento oficial de sobornos Su contabilidad 2 Su oficina de COIMAS Llamada Contraloría Es justamente la área que trabaja en esa parte de vantajes indebidas Esa es una área llamada Contraloría Joao Piñeiro Presidente OAS Una PM almuerzo En casa de Balfredo En el 2010 OAS empezó a entregar Una mensualidad a Nadine Heredia Aquí no hay nada que investigar Rocío 9000 ¿Sirvió o no sirvió esa mensualidad? Claro que sí OAS hizo carreteras El centro de convenciones de Lima Inauguró su represa de Huascacocha Todo con presidente incluido en el gobierno malista Así las agendas pasarán a la historia Para contar también la historia de la corrupción en el Perú La de OAS y la de Odebrecht Y contestar a la famosa pregunta ¿Los corruptos brasileros pusieron también al presidente Ollanta Humala? Los dueños de OAS y los de Obrecht Han invertido en el futuro gobierno del 2011 Que era Ollanta Humala Con tantos indicios y dinero sucio Comprobado Chío Balfredo Más 9000 dólares ¿Cuándo cantará o hará cantar la fiscalía peruana A la constructora brasilera OAS? Tantísimo más por hurgar Tantísimo más por investigar Con elementos, con hechos Además tan clarísimos Puestos en las agendas 9000 dólares mensuales Solamente a través de Chío Había también otro colaborador A través del cual eran otros 9000 Más allá de por supuesto Otro tipo de relaciones ya Con este famosísimo Balfredo Ojalá este Balfredo Termina acogiéndose A la colaboración eficaz Hacemos una brevísima pausa En el programa Pero no se mueva La portátil del Ejecutivo Y además también La ministra más vinculada A esto Todo en medio de una división Al interior por supuesto Del partido de gobierno Ya regresamos Estamos provocando A las personas del colectivo Ir al palacio de gobierno Para irnos en un micro Ir al palacio de gobierno Una portátil armada Al vuelo Para aplaudir al presidente Durante la promulgación De la ley del ADN gratuito Que pone en evidencia A los movilizadores De este gobierno Y la lista de promesas De una ministra Para lograr El objetivo Mañana se va a propongar La ley Para este gobierno Va a ser el presidente Y el estado Invitación especial Para que nos acompañe